Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan capítulo 8 versículos 46 y 47. Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y en primera a los Corintios 2, 5. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La reflexión de hoy se titula, ¿Tienes fe? No, no tengo fe. Me gustaría tenerla, pero no me ha sido dada. Te envidio. Perdón si te interrumpo, pero... ¿Es posible vivir sin fe? Esta mañana encontraste el periódico y el correo en el buzón. Lo estabas esperando. Sabías que llegaría. ¿Trabajas en una empresa y confías en que te pagarán a final de mes? ¿Has hecho un pedido en línea con una transferencia bancaria y no tienes ninguna duda de que lo recibirás? ¿Has concertado citas confiando en que se cumplirán? ¿Admites que normalmente deberíamos confiar en los demás, pues de lo contrario la vida en sociedad sería imposible? Sin embargo, algunas veces has sido decepcionado en tus expectativas. Se ha perdido un pedido, se ha incumplido una cita, se ha roto una promesa. Estos incidentes no han disminuido tu confianza. ¿Sería más prudente confiar en los hombres que en Dios? La Biblia afirma que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23.19 Tal vez lo que te detenga no sea la imposibilidad de creer. ¿Acaso tu vida no está hecha de confianza en el prójimo? Lo que te detiene es dar ese primer paso de confianza en Dios, quizá por miedo a que Él tome el control de tu vida. Pero, ¿has comprendido que Dios te ama? Dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31.3 Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.